para frenar, para poner, bueno, en fin, un golazo con todas las letras. Y todavía iba a haber tiempo para uno más, para el de Maradona, si marcó el pichi, se anotó el chino, si estuvo Miguelito, cómo no Diego en aquella jornada para redonder un 4 a 0 notable. Vean ustedes, pareciera ser que el arquero regala el primer palo, pero en realidad es la inteligencia de Maradona la que hace que esa pelota pase justito por afuera de la barrera y se mete a pegar.